Bueno, me parece, por decirlo elegantemente, de una simpleza enorme y es un error completo. Tanto es así que en la discusión del proyecto de educación superior que estamos haciendo hoy día, personalmente presenté una indicación que se hace cargo de una realidad de futuro, que es la educación online, ya sea, no es cierto, presencial, o sea, semi-presencial o directamente online. Porque claro, es lo que viene en el futuro, pero otra cosa es decir lo que dijo esta candidata y que creo que es una torpeza completa. Yo increvé al presidente porque él hace algunos días públicamente dijo que le iba a hacer todo lo posible para hacer lo más lento posible este proceso y a mí me parece que eso no corresponde, sobre todo cuando tenemos discusión inmediata, sobre todo cuando tenemos hasta total despacho hoy día miércoles y solo hemos avanzado 4 o 5 artículos en donde no se dan las mínimas garantías de ponerle límites a los debates, a las discusiones. Nos quedan votar aproximadamente 90 artículos, 50 permanentes y 40 transitorios. No es posible, con esa conducción del presidente, Robles en concreto, no es posible alcanzar el propósito que nos impone, ¿no es cierto?, nuestro ordenamiento jurídico. Gracias. Gracias.